Un parque deportivo y recreativo ocupará la zona donde se construía el nuevo aeropuerto internacional de México en Texcoco, reveló el presidente Andrés Manuel López Obrador. Adelantó que pronto dará a conocer tanto el presupuesto, el cual dijo ser suficiente, como el anteproyecto para rehabilitar el terreno en esa zona del lago de Texcoco, la cual ahora se destinará para un uso público, ecológico y deportivo. Acerca de la huelga de trabajadores en la UAM y la convocada en marzo en al menos 70 tiendas de la firma Walmart, López Obrador hizo un llamado a los sindicatos, organizaciones obreras y trabajadores a la conciliación y responsabilidad para que se eviten los conflictos y no se afecte la situación económica de las empresas. Acerca de diferencias que existen por contratos laborales, la postura nuestra es de que se dialogue y haya conciliación para evitar conflictos que afecten a empresas que se pierdan fuentes de trabajo. Están en vías de solución muchas demandas de trabajadores por mejores salarios, yo creo que eso se va a lograr, dijo. El presidente aclaró que no habrá persecución política ni violación de derechos humanos, pero su gobierno tampoco favorecerá la ilegalidad o intereses creados y subrayó que ya se acabaron los sindicatos de partidos, se aplicará la ley, se hará valer un auténtico estado de derecho y no un estado de chueco, dijo. Añadió que la Secretaría del Trabajo y Previsión Social tiene propósito de tratar en todos los casos de que se eviten conflictos y al mismo tiempo se haga justicia y se cumpla con la legalidad. En conferencia de prensa, el mandatario presentó el plan de gobierno para abrir los expedientes políticos que elaboraron los extintos ISEN y Dirección Federal de Investigación. Zoe Robledo, subsecretario de Gobernación, detalló que a partir de la próxima semana los expedientes estarán abiertos en el Archivo General de la Nación. El director de este archivo, Carlos Alberto Ruiz, admitió que la información no está sistematizada, pero el gobierno desea abrirla lo más pronto posible. Los expedientes que se podrán consultar serán anteriores a 1985 porque los posteriores deben ser resguardados bajo otro procedimiento. Finalmente, el presidente pidió perdón en nombre del Estado a quienes fueron víctimas de represión y persecución. Para Crónica TV, Amy Arriaga.